Chicos, bienvenidos. A mí es un trío que me encanta, me gusta, me gusta, son potentes. Me parece igual que este ritmo le está costando a todos encontrar, quizás es la música que es linda de escuchar, que a todos nos gusta, pero por ahí es difícil de encontrar una coreografía con mucho impacto. Y venimos de un ritmo con mucha gente a ver esto que es mucho más despojado. Rodrigo baila increíble, Juli también baila increíble. A mí me encanta, no te enganches tanto con lo que te digan, ni con la red, ni con el jurado, ni con nada. Hace la tuya baila y lucite porque tuviste muchas galas buenas y por dos malas, o no sé cuántas fueron. No, no, fue quizás lo que se decía, no el puntaje, eso ya está. Es como anécdota, lo que no me gustó fue esa cosa de lo ahí viene. Sí, me incomoda, no soy así yo, por eso es que me incomodo nomás. Pero ya está, la estoy re disfrutando igual, o sea, estoy pasando la re bien. De todo se aprende, de todo se aprende. Chicos, hasta la próxima. Señores, bueno, hasta la próxima. Es de lo que más me gustó igual. Es de lo que más le gustó a Ángel. De hoy, de hoy. Señores, el voto de Ángel es un... ¡Sí! ¡Bien! Bueno, 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 vamos, vamos, vamos. Bien, bien, bueno. Hace así como un baile la mamá. Bueno, señores, un paso que se hacían las Tinelli de hace tiempo. Señores, seis. Votación, bien, lo mejor que ha puesto Ángel en el día de hoy. Señores, votación de la señora Pampita. Buen día. Hola, Juli, Rodri, Nahuel. Bienvenidos a la pista. Gracias. Bueno, no me copó tanto la temática que eligieron. Una cosa personal, ¿no? Como que los vi con medio infantil. Tal vez este show necesita un poco más de brillo en el vestuario. Esa cosa de la moto, los enlaces con el trapito. Como que hubo dos coreos acá. Todo el comienzo dije, uy, no, no, no. De repente se pusieron a bailar y dije, bueno, repuntó. Acá sí. Ahora sí, ahora los veo bailar. Y cuidado con bailar tanto los dos mirando a cámara. Como que eso se me hizo re largo. Traten de cambiar la dinámica. También está bueno que bailen entre ustedes. Que se miren a los ojos, que conecten. Sí. Si no es como, no sé, como estar viendo una competencia aeróbica. Eso me pasa. Necesito un poco más de química con la pareja. Re. Pero bueno, ustedes me gustan mucho. Ustedes saben. Te decimos Santa Pampita en casa. Porque lo salvo, porque quiero que sigan en competencia. Porque sé que hay mucho potencial ahí. ¿Por qué le dicen Santa Pampita a los padres? Porque no entiendo. Porque tres veces lo salvé. Claro. Cada vez que fue a la sentencia la salvo Pampita. Santa Pampita. ¿Y tiene una estampita de Pampita? Sí. Y dos velas. Santa Pampita. Y dos velas al lado de Pampita. Quiero más de este equipo. Tienen la técnica. Solo falta el show. Falta que acomoden todo a que sea un show redondito. Bueno, señores. Vamos a ver. El voto de la señora Pampita es un 6. Hasta acá 12. Se viene el voto del señor Aníbal Pachano. A ver. Sí. Votación del señor Aníbal Pachano. Y después va a quedar el final. Porque es el voto final el que va a definir para dónde va. Si va a estar arriba de 20 o menos de 20. Lo va a definir Moria Kazan. Votación del señor Aníbal Pachano. Buenas noches a todos. A mí no me gustó nada. Y voy a explicar por qué. La verdad, lo que me pasa para vos como coreógrafo, esto también es una puesta en escena. Poner una moto para un sentido insignificante no tiene cero sentido. Dos trapitos que me cruzo y me entrecruzo, hago como una zamba rara, modernosa, en un look que no se condice con lo que está proponiendo una moto. Yo veo una moto, veo un rocker y no veo, no vi nada de eso. Igual que éramos motoqueros, éramos más los que limpiaban la moto, o sea, como que estábamos trabajando con la moto. No se entendió, demasiada producción para vos para hacer una limpiadora de moto. Te faltaba un poco de ensucie, un poco de más roñositos. Viste que los que limpian, un poquito más de... Perfecto. Me pareció demasiado naif. O sea, por el outfit decís nomás... No, el outfit, la coreografía coincido frontal, no hay conexión. Y me parece que ya a esta altura del certamen tiene que haber una propuesta. De parte también tuya de coreografía y de puestista, en que todo tiene que ser con un sentido. Si no, es como un bailecito más. Perfecto. Y me parece que estamos a un mes de final. Chicos, a mí me gustan ustedes, me encantan. Les dije que le falta show, tiene, le falta fuerza. A mí me gusta que hagan algo, te lo pido por favor, con tacos. Esta chica se merece tacos con esas piernas y esa ductilidad. Basta de zapatillas, un poco más de show, un poco mejor de... Ya sé que hacían de chicos que limpian, pero los chicos que limpian pueden tener un poco más de onda. Aunque sean unos brillitos, un poco más de show. Está bien, resultó para mí algo como muy infantil, muy de fiesta, porque además estamos en el último estadio y lo que viene, estamos viendo cosas muy fuertes. Así que bienvenido a la familia, para mí queda en la mitad. Señores, queda en la mitad. Se van las abuelas. El voto es un, memoria es un. No, 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 no. Está bien, queda bueno ahí con el mismo puntaje en el tir y están abajo. Bueno, nada, vamos a esperar el voto de Aníbal, que me parece que no es bueno. Pero bueno, hay que seguirle metiendo. Obvio, obvio. La vamos a meter con todas para ver si zapamos de la sentencia de vuelta. Ay, la puta. No, no, pero todavía falta, faltan un montón de parejas, ¿eh? Ok, ok, bueno. Vamos con todas. Nosotros igual estamos recontra contentos. ¿No es importante que papá te consiguió la moto? Obvio, obvio. ¿Tiene moto? No, los amo. Él se ocupa de todo igual. Aparte de la moto se ocupa de un montón de cosas. Y ahora se va a empezar a ocupar de un montón de cosas que tienen que ver con la moto. Te va a empezar a hablar de cilindros, de cilindradas, de un montón de cosas. Pero conozco esta situación, ¿eh? Muy fuerte, muy fuerte de todo en frente mío. Bueno, un beso a Manu también. Gracias. Lo hiciste increíble para mí, Juli. Gracias, gracias. Me diste una suerte tremenda. La concha de la verdad. No vengo más. No quiero volver igual.